Ministerio del Interior Este fin de semana hemos tenido otra incautación de posible clorhidrato de cocaína. En esta ocasión en un contenedor que estaba con destino hacia Bélgica, mismo que iba a ser trasladado sin ninguna escala, las organizaciones criminales de alguna forma lograron contaminar el contenedor con aproximadamente 600 kilos de clorhidrato de cocaína. Esto es un producto de un perfilamiento de riesgo que realiza la unidad de información de puertos y aeropuertos, que a su vez es un trabajo en equipo con la unidad canina, que ellos a través del binomio CAN-GUIA logran detectar justamente de que el contenedor estaba contaminado. Esta es la modalidad RIPOF o conocida como gancho ciego, es decir, la contaminación del contenedor. En muchos de esos casos, o la mayoría de estos casos, el exportador no tiene conocimiento de lo que está pasando o en qué le están utilizando al contenedor que está llevando sus productos.